Bueno, vamos a poner la presentación y vamos a empezar. Obviamente, como siempre les digo, me pueden interrumpir si tienen alguna duda mientras que estamos haciendo la presentación. Esto, obviamente, bienvenido a la gente de YouTube, porque obviamente vamos a dejar esto en YouTube para que lo puedan ver después, offline. Hablando un poquito de eso, hoy también publiqué el video de Internet, Deep Web y Dark Web. Se escucha todo perfecto. Bien, gracias Alex. Así que, si quieren, pueden ir al canal de YouTube y lo pueden ver el video de la semana pasada, que estuvo bastante interesante. Quedó un video bastante largo, 1 hora 20, pero creo que está bueno para ver porque entramos en todos los temas. Bueno, ciberseguridad para mortales, número 4. Tenemos el número 3, 2 y 1. Y el 0 también. ¿Se entendió la explicación? Buenísimo. Me alegro. Importante, como siempre. Y acá, cuando terminé de armar la presentación, dije, qué loco, ¿no? Porque acá decimos, toda la información compartida en el stream, o en los slides, es para conscientizar, no para asustar ni paniquear, tampoco para el uso indebido, obviamente, ¿no? Y acá siempre dejé una frase que es, el conocimiento es poder, ¿no? Acá la información es poder y justamente lo que vamos a explicar son las brechas de información, ¿no? Los temas que vamos a ver, qué es una fuga de información, cuál es el origen posible de la fuga de información, dónde verificar si fuimos, como se llama, objetivos de una fuga de información, las más grandes fugas, prevención y mitigación. Después vamos a entrar en prevención y mitigación. Es un poquito difícil, pero bueno, es un tema que podemos aportar a un par de tips. Vamos a la primera y principal, ¿no? Seguramente, si ustedes no conocen, o no son del entorno de la ciberseguridad, o de sistemas, o algo por el estilo, no entiendan que es una fuga de información, o un data leak, o un data breach, ¿no? La seguridad de la información, en, perdón, en seguridad de la información, o seguridad informática, ciberseguridad, como quieran decirlo, se entiende por fuga de información, una salida no controlada de información, que hace que ésta llegue a personas no autorizadas, o sobre las que su responsable pierde el control, ¿no? De esa información que estamos hablando. Ocurre cuando un sistema de información, o proceso diseñado para restringir el acceso, solo a sus sujetos autorizados, revela parte de la información que procesa, o transmite debido a errores, en los procedimientos de diseño de trabajo. Esa es la definición de Wikipedia, lo que yo acá lo voy a explicar de la siguiente modo, que me parece más sencillo. La fuga de información es cuando el dueño, o a quien yo le doy el resguardo, pierde el control de esa información. ¿Se entendió? Me parece mucho más fácil y más didáctica. Digamos, si yo te doy mi número de DNI a vos, y te pido que me lo guardes, vos me lo tenés que guardar. Si, por algún motivo, no me lo guarda, bueno, ahora hay una ley de protección de datos personal. Entonces, hay información propia que le podemos llegar a dar a un tercero para un resguardo. Por ejemplo, cuando ustedes cargan un formulario en alguna página, o suben alguna información a una página, ese es un tercero que se está quedando con la información de ustedes. Después, hay otro tipo de información, que es lo que hablamos ya las otras veces, que se acuerdan del tema de las cookies, el tracking que nos hace en internet y todo eso. Pero esa información no es que nosotros la damos a un tercero. No la damos voluntariamente, es involuntariamente. Esto habla más de las formas voluntarias de la entrega de información. Pero, aparte, la fuga de información se puede dar. Nos la pueden fugar a nosotros como propio, o se las pueden fugar a un tercero. Nosotros, como personas, tenemos una ley de protección de datos personales, que es la 25.326, que es la que nos protege a nosotros, frente a la ley, de que un tercero guarde datos nuestros. Si ustedes ven en muchas de las páginas, por ejemplo, esa es una ley argentina, claramente. Después, en Europa y en Estados Unidos, hay otras leyes, que también son las leyes de protección de datos personales, que obviamente tienen otros artículos, y otros párrafos que protegen de otra forma. Es importante ver que cuando carguemos información en algún sitio, cumpla con la ley de protección de datos personales. Eso seguramente lo van a poder ver en la parte inferior de la página, o cuando la están cargando. Vieron que siempre abajo de los formularios, ustedes hacen clic en unas cositas que nunca leen, que son los términos y condiciones y todo eso. Bueno, en algunos sitios les ponen un clic que dice, estoy de acuerdo con la ley de protección de datos personales, y eso. Así que nada, recuerden esto, porque va a ser algo importante en lo largo de la presentación. Que esperen que, me parece que está mal. Ahí está. No se veía bien el cuadrito. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo puede existir una fuga de información? Esto refiere a los dos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Espero que sí. Bienvenido. ¿Cómo puede haber una fuga de información? Una mala configuración en una aplicación, que eso ya es directamente una vulnerabilidad. La diferencia que hay entre una vulnerabilidad y un incidente es la explotación. Digamos, ¿puede haber una mala configuración en un servidor web? Sí. Eso es una vulnerabilidad. Pero si nadie la explota, no es una vulnerabilidad. Si alguien la llega a explotar, es un incidente de seguridad. Y ahí es donde puede estar la fuga de información. Porque alguien puede utilizar esa vulnerabilidad, que es una mala configuración, para extraer datos de los clientes de las empresas o algo por el estilo. También nos puede pasar a nosotros. Si nosotros tenemos nuestra máquina desactualizada, y ese software tiene una vulnerabilidad que permite el acceso a información de nuestra máquina, ahí también se puede generar una fuga de información. Después está el tema de robo de información. Esto ya es más hacia un ataque. No tiene que ver con una vulnerabilidad directamente, ni un incidente de ciberseguridad. No que tiene que ver hacia un ataque. ¿Con qué me refiero a esto? Que nos atacan con un malware, nos atacan con un ransomware, nos atacan con un phishing. Obviamente, esos tres y todas las otras variantes que pueden existir, son un incidente de ciberseguridad, claramente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy de esto, es que cualquiera de estas tres que nombra acá, lo que pueden hacer es robarnos información. Que seguramente es lo que quieran. Y después, ¿qué hacen cuando nos roban la información? Ahí perdemos el control de esa información que nos roban. Y en el caso, por ejemplo, de ransomware, lo que hacen es, pagame, a cambio de que yo no liquee, que no dé a público conocimiento la información que vos tenés. Esto puede pasar a una persona o puede pasar a una empresa. Pero acá vamos a orientarnos, como siempre digo, más hacia las personas, ¿no? Pérdida del control. Pérdida del control de la información. Por ejemplo, ustedes pierden el celular y estamos teniendo una fuga de información. Porque, a ver, hasta ahí, ¿no? Porque todos sabemos que el delincuente o el que nos robe el celular o que lo encuentre en alguna parte, seguramente lo que haga es ponerlo en modo avión y formatearlo para poder ir a alguno de los barrios porteños de la ciudad de Buenos Aires o en la provincia y entregarlo a cambio de plata, ¿no? Pero puede también existir que haya una fuga de información. Si nosotros nos dejamos un pendrive y ese pendrive nos lo olvidamos en algún lugar y ese pendrive a una persona lo encuentra y encuentra información muy importante, es una fuga de información, claramente, ¿no? Tenga en cuenta que ese pendrive puede tener información personal o puede tener información de la empresa donde trabajamos. Después, se divide. Son dos incidentes diferentes. Pero bueno, es fuga de información. Y una negligencia, ¿no? Por ejemplo, copiar a alguien en un mail. ¿A quién no le ha pasado copiar a alguien de más en un mail? Bueno, ¿por qué negligencia? Porque cuando ustedes distribuyen información a través, por ejemplo, de un correo electrónico, si ustedes copiaron a alguien que no le debería llegar esta información, puede ser problema. Vamos a dar un ejemplo claro. No sé, ustedes están hablando, se están copiando mails o respondiendo mails con una persona, ¿no? Y le pasan su número de DNV, su número de tarjeta de crédito, que no lo tienen que hacer por mail claramente esto, paréntesis. Y cuando van a mandar en mails, agarran y sin querer ponen en copia a alguien o no borran a todos los que estaban en copia. Ponen un responder a todos y se lo mandan a todos. ¿A quién no le pasó eso? A todo el mundo. Y la tarjeta de coordenadas. Bueno, claro. Pablo, es la tarjeta de coordenadas y la ponés por mail y superaste toda la fuga de información posible. Entonces, eso es una forma de fuga de información a través de una negligencia, de un error nuestro, ¿no? Así que bien, hasta ahí se entiende cuáles son algunos, porque estos son algunos, son los que más recordé, que nos puede pasar a nosotros como personas, se entiende cuáles son los orígenes de una posible fuga de información, ¿no? atacar. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? Dije demasiadas boludezas. Corríjame si están viendo los que saben, ¿eh? Vamos a la siguiente. ¿Dónde podemos chequear? Bueno, nos sirven para chequear si nuestro email, si nuestra dirección de mail ha sido fugada. ¿Por qué? Va perfecto. Perfecto, Alex. Muchas gracias. La más conocida es la primera, ¿no? HabibinPownet, ¿no? Que lo que hacen estas páginas es fijarse en un montón de bases de datos que fueron liquiadas si existe tu mail. ¿Por qué el mail? Porque el mail suele ser lo común en todos los sitios ocupados. Ustedes cuando llenan un formulario, ¿qué es lo primero que le preguntan? Un mail. Cuando se identifican en un sitio web, casi siempre como se identifican, por un mail. Entonces, la forma más fácil de fijarnos si alguna vez hemos sido liquiados, si nuestra información ha sido parte de una fuente de información, es usar el correo electrónico, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar a cualquiera de estos sitios, ponen su mail y, por ejemplo, yo la que más recomiendo es esta primera, HabibinPownet, pero la de Fsecure me dio un par de datos que no me dio ninguna de las otras dos. La segunda que se ve acá a la derecha es la de Abbas que es una empresa de antivirus. Pero, ¿qué pasa con estas dos? La de Fsecure que también es una empresa de antivirus y productores de ciberseguridad. Estas dos, la de acá a la derecha y la de acá abajo, te mandan mail. Puedo tener que poner mail y te mandan mail. Teóricamente, en las políticas que ven acá, te dice que no guardan tu mail. Yo dudo, yo todo esto dudo. Y acá va el tema de por qué a veces es mejor no usarlas. ¿Por qué? Si ustedes están consultando y estas empresas guardan el mail y después las liquean estas empresas, su mail va a estar liqueado. ¿Se entiende? Y después lo que tienen que tener cuidado, por ejemplo, en esta de Abbas es acá en destildar esta opción que tiene acá abajo. porque si ustedes ponen mail, le dan check, listo, les empieza a llevar publicidad, spam y toda la mar en coche. Por ejemplo, en Havai Bebounid la usan muchas las personas, tiene muchas bases de datos y está buena, está buena. Pero bueno, como les digo, esta de Face Secure que te mando un mail, también, que eso no me gusta porque estaría bueno que el resultado aparezca por la página y de esa forma te aseguras que no guardan tu mail. la Face Secure me respondió por lo menos dos bases de datos que no estaban en el Havai Bebounid. El resultado en mi caso fue más completo en el Face Secure. Eso no quiere decir que en el caso de todos ustedes sea igual. Así que, nada, a tener en cuenta esto, creo que está bueno si tienen un mail que usan mucho, que no es la idea, que los comprueben acá, ¿no? A ver, hablando de fujas de información, una vez que entendimos más o menos qué son las fugas de información, vamos a ver cuáles son las fugas más importantes de información y por qué viene todo este diálogo de explicar una fuga de información. Dice que la más grande es la de Yahoo, que entre 2013 y 2016 tuvo 3 billones de cuentas de usuarios liquiadas, digamos, que se pusieron hacia Internet, hacia otras personas, hacia andas a ver quiénes, ¿no? Entonces, a veces se logra identificar el ciberdelincuente, pero a veces no. Entonces, fíjense por qué quería hablar de fuga de información con respecto a usuarios, porque acá la primera es justamente una que le da servicio a un montón de usuarios y a muchos de nosotros que estamos acá. después hay otra fuga de información que ahí pueden ver que la segunda 2.2 billones. Después, esa ADAR Data Bridge no la conozco, pero se llevó aparentemente 1.1 billones de ciudadanos eeeh información biométrica de ciudadanos de la India. Una locura. Eeeh Fierce American Financial Corp, después Verification, Equifax, no, esta fue bastante conocida, hubo bastante tumulto cuando pasó esto, que aparentemente se llevaron información de 147 millones de personas. Un valor bastante grande, ¿no? Pensando que la Argentina completa somos aproximadamente 45 millones, se llevaron un par de argentinas estos muchachitos, ¿no? Esta Data Bridge se puede dar por uno de los motivos que comentamos antes o cualquiera, ¿no? Cualquiera de esos motivos. Después, hace un par de años, seguramente si están en el tema lo recordarán, el tema de Facebook, ¿no? Facebook tuvo una Data Bridge bastante grande, de 540 millones de registros, pero lo que no recuerdo es si es de la misma cantidad de personas. Obviamente, me acuerdo que en el momento que lo publicaron, lo publicaron por la Dark Web, si no saben qué es la Dark Web, pueden ver el video en YouTube, ya que autopublicía, de la semana pasada, que hablamos justamente de eso. ¿Por qué lo publican por la Dark Web? La mayoría de los links porque mantiene la privacidad de las dos partes, ¿no? de quién de quién lo publica y de quién lo baja. Entonces, la idea es que los publican por ahí justamente para mantener la privacidad de esos y que no sepan quiénes son los que tienen la base de datos. Después, Marriott, Marriott, de lo deben conocer, es una de las cadenas de hoteles, tiene 500 millones de registros y muchos de esos son de clientes, ¿no? Y por lo que estuve viendo, tiene datos de tarjeta de crédito, ¿no? Datos sumamente sensibles de las personas, ¿no? Friend, Finder, Networks, también, y después ahí tenemos el último para que no se vea que son solo identidades privadas o empresas las que sufren esto, sino que hubo de los votantes de Estados Unidos, ¿no? 198 millones de información de votantes americanos, así que nada, es bastante preocupante el tema de fuga de información. Después la una que yo busqué que fue también muy conocida pero acá no la mencionas porque no entra dentro de estos días, que estuvo aproximadamente con unos 116 millones de usuarios, que es la de LinkedIn, ¿no? La de LinkedIn es una base de datos bastante pública que se hizo porque está por todas partes y tiene mucha cantidad de usuarios y bastante información privada de las personas, ¿no? Que obviamente me imagino que todos conocen LinkedIn, ¿no? O LinkedIn es un sitio web, una red social, pero de trabajo, ¿no? Donde la gente postea en qué trabajo está y podés ver las relaciones que tienen esas personas con otras personas, nada, hay información bastante sensible y hasta no solamente en qué empresa trabaja, sino que en qué área trabaja, con cuáles son sus compañeros de equipo, nada, hay bastante información privada y que podría ser peligrosa en el caso de que la tenga un agresor que, nada, quiera targetear, targetear, ¿no? Pegarle a una empresa, ¿por qué? Porque tenés cómo está armada hasta la estructura de una empresa a través de LinkedIn, podés saber la gente que está en contaduría, la gente que está en, no sé, en ciberseguridad, podés tener un montón de datos, entonces, nada, esa es una base de datos bastante usada, como le digo, pero creo que está en el puesto número 11 o 12 y no entró en este top 10. Después, obviamente, pueden buscar esto, ponen data bridge top en Google, porque no es algo muy difícil, y pueden ver todo esto. Vamos a pasar al siguiente slide, bastante rápido lo estoy haciendo, no se pueden quejar, y quiero que quede un videito corto para YouTube, por eso le estoy poniendo. Obviamente, igual, si tienen alguna consulta, me paran y consultan, no hay ningún problema. ¿Cómo prevenir o mitigar un impacto? Bueno, acá vamos a tocar un tema antes de entrar en estos puntos, porque es muy difícil prevenir, ¿por qué es muy difícil prevenirlas? Porque ustedes pueden cuidar toda su información, en su computadora, ¿no? Pueden hacer todo lo posible, pueden cifrar sus discos rigidos, pueden poner el mejor antivirus, el mejor EDR, pueden tener todo el sistema operativo, todas las aplicaciones actualizadas, tener un búnker de computadora. pero pero que pasa mucha información para su vida normal y corriente está subida en internet, en sitios, en instituciones, donde ustedes dan el resguardo de esa información a un tercero, pero esos terceros pueden no tener los mismos niveles de seguridad que ustedes tienen, entonces es muy complicado prevenir el robo de información, la fuga de datos. Entonces hay ciertas medidas que están en esta slide, donde nos ayudan a mitigar un poquito el impacto que podemos llegar a tener en caso de una fuga. Porque seguramente los mails de todos ustedes que están acá, si lo ponen en alguna de las páginas que les estuve mostrando, posiblemente estén en una brecha de información. Así que nada, mitigar o por lo menos tomar ciertas medidas para que si les llega a pasar el impacto no sea lo suficientemente grande. utilizar un correo electrónico para todo. Esto la opción es utilizar alias. Esto creo que en el de phishing lo hablamos que hay páginas que hay mails por ejemplo gmail que ustedes pueden poner más y algo y eso genera alias en gmail o los puntos también jorge.pepe arroba gmail.com es lo mismo que jorgepepe arroba gmail.com pero si ustedes tienen jorgepepe arroba gmail.com y quieren hacer un alias pueden poner jorgepepe más no sé instagram arroba gmail.com entonces ahí tienen un alias de jorgepepe arroba gmail.com se entendió hasta ahí espero que sí para qué nos sirve mitigar esto porque si ustedes usan un mail diferente en cada uno de los sitios cuando a ustedes exista esa fuga de información no van a poder relacionarlos a otro sitio porque que hacen estos malvivientes cuando a ustedes le roban por ejemplo le roban la base de datos a linkedin y vos querés atacar a una persona en particular agarrás buscas el mail y ese mail lo buscas en todos los otros sitios entonces entras a netflix entras a hotmail te fijas si tiene cuentas ahí y empezás a hacer todo un tema de ingeniería social para ver hasta dónde podés llegar entonces por eso es importante si ustedes pueden utilizar correos importantes dependiendo de la sensibilidad de los datos que estén compartiendo en cada uno de esos sitios mejor no utilizar la misma contraseña para todo bueno esto es una forma de mitigar bastante obvia porque si hay una fuga de información porque las fugas de información pueden tener datos básicos como su dirección de mail su nombre su apellido su número de INE y su dirección o puede ser que ese sitio donde ustedes tenían confianza que eran los un pincidentemente seguros guardaban mal las contraseñas entonces qué pasa en esa fuga de información le dampean una base de datos que es dampear una base de datos agarran se conectan a la base de datos de este sitio o de este sistema bajan toda la base de datos y si la contraseña no estaba cifrada en esa base de datos que sería muy raro y habría que hacer un quilombo si no pasa eso van a agarrar y van a probar esa contraseña y ese mail en todos un montón de sistemas entonces por ejemplo le roban a ustedes su mail de linkedin y la contraseña y esa misma mail y contraseña lo usan en el mail que ustedes registraron en linkedin ya tiene acceso a su mail desastre porque porque van a tener acceso seguramente a su cuenta de banco a su cuenta de gmail de su celular si usan android ahí puede ser mucho más peligroso nada es empieza como una araña a crecer y la fuga de información dependiendo la cantidad de datos que tenga esa fuga de información puede ser complicada tengo un mail que se me filtró en una brecha de seguridad ahora lo uso de casa phishing seguro 10 por semana llegan claro también gracias me llega todo bien bienvenido y gracias por el aporte también eso es lo que pasa cuando hay una fuga de información hay gente que arma base de datos y la vende a todo lo que es phishing y spam phishing y spam es diferente spam es cuando ustedes están recibiendo por ejemplo una promoción de algo que nunca pidieron y phishing es cuando a ustedes les llega un mail que trata de capturar más datos más allá del mail que tienen entonces nada es un tema para tener en cuenta entonces traten de que si ustedes se le liquieron mail traten de usar otros mails cuando se registren a lugares nuevos o traten de cambiarlos por ejemplo si se le liquió su mail personal en linkedin vayan a todos los otros sistemas y cambien a otro mail personal ¿se entiende? espero que sí volvemos a la presentación cambio de contraseña periódico ¿no? esto va a mitigar un poquito porque si a ustedes a alguna página o algún sitio le liquían la información y ustedes no cambian la contraseña periodicamente hasta que se descubre y se haga público el leak y a ustedes les llega que esa contraseña se la robaron va a pasar un tiempo y posiblemente le roben todos los datos de esa cuenta porque lo que hacen es ir saltando de cuenta en cuenta no también van robando información de todas esas cuentas a base de una fuga de información nada acá algo que ya hablamos un montón de veces la utilización de MSPA múltiples factores de autenticación que lo que hace es que si a ustedes le roban el mail y la contraseña cuando quieran entrar les va a pedir un factor más que seguramente sea un OTP que es One Time Password o les mande una notificación a su teléfono lo mejor es configurar las notificaciones de teléfono y acá voy a explicar un poquito más el SMS no lo use no lo usen porque a través de una técnica de SMS es muy fácil robarle el token de autenticación ¿por qué es mejor en este caso utilizar notificaciones en el celular que un OTP que un numerito? porque ustedes cuando ingresan por ejemplo hubo un link de información de una base de datos ¿no? Jorjito y ustedes están registrados en Jorjito entonces el sever delincuente ya tiene su mail y su credencial ingresa y se les va a mandar una notificación a su celular entonces esto lo va a avivar a ustedes de que hubo un ingreso no autorizado de alguien entonces van a poder entender que hubo una fuga de información van a poder entrar a esa cuenta resetear la contraseña y resetear en todos los demás sistemas que estén linkeados a ese entonces van a poder mitigar el ataque ¿no? ¿se entendió eso? capaz es un poco poco complejo pero bueno entender un poco mejor de por qué nos sirve más la notificación de una aplicación de celular que el OTP o el SMS el SMS tiene que ser el último hay sistemas sobre todo los exchanges que son los que se preocupan más por la seguridad del usuario o los bancos porque hay temas monetarios y la plata para todos es más sensible como todos si nos tocan el bolsillo donde les permite hacer una configuración que cada vez que alguien se loguea la cuenta les mande un aviso entonces ese es un paso adicional que ustedes pueden poner que cada vez que se logueen a esa cuenta de exchange o de banco les llegue un aviso al mail o al celular entonces eso les puede llegar a dar algún aviso previo de que hay alguien usando una cuenta que no son ustedes nada es un tema interesante para tenerlo en cuenta el cifrado de datos sensibles por ejemplo lo que subimos a las 9 a ver de acá me imagino que muchos y muchas utilizamos nubes nubes me refiero a AWS a Azure al OneDrive a Google que usa Google Drive muchos de nosotros usamos esos sistemas entonces si ustedes tienen que subir algo sensible aunque esas nubes aseguren que cifran los datos yo les recomendaría que si van a subir datos sumamente sensibles los cifren antes de subirlo ¿por qué? porque en el caso de una fuga de información de ese servicio que está en la nube y le roben la llave privada con que cifran los datos o ingresen a esos datos de alguna otra forma los va a mantener seguros porque van a tener que romper el cifrado de la nube y van a tener que romper el cifrado que ustedes le pusieron a los datos que subieron entonces siempre que suban datos sensibles todo esto hay que tener en cuenta la valoración de la información ¿a qué voy con esto? si ustedes suben una foto de su perro no es tan sensible como si suben una foto de su DNI de los dos lados obviamente ¿no? aunque bueno Renapern está medio liquidado pero bueno no vamos a entrar en detalles sobre eso más allá de eso la valoración de la información es fundamental ¿para qué? para no volvernos locos entonces no vamos a cifrar la foto de nuestro perrito en un parque porque no no tiene una sensibilidad tan especial pero si tenemos que subir para pasarle a alguien las cuentas no sé los resumen de cuenta del banco y si yo lo cifraría lo subo a la nube le paso el link se lo baja y ahí le paso un certificado le paso una contraseña lo suficientemente segura para que pueda volver a abrir ese archivo obviamente cuando ustedes hagan esto que cifren cosas no pasen el dato cifrado por el mismo lugar que pasan la credencial porque si a ustedes le interceden esa conexión y las dos cosas la pasan por el mismo lugar van a poder descifrar las cosas espero que se entienda esto digamos si ustedes agarran suben hacen el cifrado suben a la nube y en la misma nube le dejan un archivito con las credenciales o le dejan los certificados en la misma nube obviamente el ciberdelincuente o el sincriminal va a poder bajar las dos cosas y va a poder descifrarlo entonces lo mejor que pueden hacer es cifran el dato lo suben a la nube ustedes ya se quedan tranquilos que cualquiera que obtenga ese dato no va a haber mayores problemas porque no va a poder descifrarlo y lo llaman a la persona esta de origen que le va este archivo y le dicen che la contraseña de este archivo es mínimo 16 caracteres esto ya lo hablamos también en un stream y va a poder descifrar esos datos y van a estar seguros entonces que pasa si a esta nube le roban los datos los datos de ustedes no los van a poder leer entonces es una forma de mitigación bastante efectiva solo subir datos a plataformas de confianza esto previene ¿por qué previene? porque si vos subís a mega datos sensibles y va a ver estás regalado pestañeaste rey como dicen por ahí ahora los centenials entonces no suban cualquier cosa si en un formulario que están completando pueden poner la menor cantidad de datos posibles o reales háganlo así que eso es una buena forma de prevenir porque en caso que haya una fuga de información en ese lugar que ustedes subieron toda esa información la cantidad de datos que le van a robar va a ser mucho menor securizar nuestros dispositivos acá lo que vamos es a prevenir una fuga de información direccionada hacia nosotros ¿no? si nosotros por ejemplo agarramos y un día le queremos compartir un archivo a un amigo entonces agarramos en Windows ponemos una carpeta compartida y le decimos que puede entrar cualquier usuario este amigo estamos en una red segura obviamente este amigo se baja los datos porque se los necesitaba pasar por algo y no tenías un pender en mano se baja los datos de tu computadora y vos agarraste te llevas la computadora y te vas a un café y en ese café te conectas a wifi cualquier persona que esté en esa misma red va a poder acceder a los datos que vos le compartiste porque te olvidaste de bajar entonces a eso hablo con segurizar los dispositivos tener cierta seguridad en los dispositivos que haga de que no cualquier persona se pueda conectar y aumentar esa fuga de información porque ustedes lo están regalando en ese caso ¿no? porque pusieron un compartido que lo pueda acceder cualquier persona envío de datos sensibles solo por canales seguros no utilizar en mail bueno acá viene un tema delicado que estando en 2022 no entiendo como ciertas empresas siguen utilizando el mail para el traspaso de información sensible el mail no es un medio para pasar información sensible ¿por qué? se lo paso a explicar de la siguiente manera el mail se transfiere atrás de un montón de servidores esos montón de servidores el mail está en texto plano cualquier persona que interceda una comunicación de email puede acceder a esos datos hoy en día los servidores de mail suelen tener protocolos seguros para conectarse a ellos pero cuando ustedes mandan un mail a ese servidor y ese servidor los reenvía a otra parte en esos lugares puede estar sin cifrar y ahí puede estar el robo de la información entonces también lo que pasa es que pónganle que el servidor de mail que a usted le está haciendo de pivot de su mail para mandárselo a otro servidor de mail no está tiene una mala configuración y entonces cualquiera puede acceder a los mails que reenvía ese servidor y ahí se produce la fuga de información la filtración de datos ¿no? ¿qué hace Pollack? ¿todo bien? es para filtrar información a través de los borradores es para filtrar información a través de los borradores a través de los borradores de mail decís vos que la gente deja información en los borradores de mail y si puede ser también nada hay gente que empieza un mail o deja información ahí sensible la guarda se va y queda en el borrador de mail eso también puede ser así que nada para tener en cuenta no utilicen el mail cuando ustedes le pidan a alguna empresa mandar foto por ejemplo del DNI de los dos lados a través del mail no lo hagan porque no es un medio seguro para pasar información pídanle o exíjanle que se lo pasen primero o cifrado y después lo llaman y le pasan una contraseña como hablamos en casa de su amigo en la anterior o que le den un medio seguro ¿a qué me refiero con un medio seguro? y por ejemplo que le den una paginita con hdps que hdps es un protocolo seguro donde se van a asegurizar el túnel entre el servidor y ustedes y traten de verificar que cumple con la ley de protección de datos personales ¿no? entonces teóricamente los datos guardados en ese servidor deberían estar guardados de forma segura ahora vamos a ver un poquitito la ley porque tiene algunas cosas que son técnicamente erróneas o ausentes de más detalle que deberían mejorar la seguridad ¿no? ¿qué más tenemos? comprobar que donde dejamos nuestros datos cumplan con la ley 25.326 esto es lo que hablábamos antes ¿no? no solo es necesario que usen hdps sino que cumplan con esta ley que esta ley exige que técnicamente esa información esté resguardada de forma segura las palabras son casi iguales que la ley y eso está mal ¿por qué? técnicamente el 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 que te está resguardando el dato te puede decir bueno yo lo resguardo así para mí técnicamente es seguridad y no no es seguridad eso porque pueden estar usando un algoritmo deficiente por ejemplo descifrado o un cifrado con una contraseña que es admin1234 entonces ¿están cifrando? sí pero no es seguro entonces cuando ole la ley medio que está floja de papel es sinceramente la 25.326 así que nada a tener en cuenta pero obviamente como siempre hablamos la seguridad en capa es mejor que tenga que cumpla con la ley de protección de datos personales que no cumpla claramente ¿no? es mejor que use hdp dice que no lo use así que para tener en cuenta no brindar más información de la que es necesaria bueno esto tiene que ver un poco con uno de los puntos solo subir datos a la plataforma de confianza envío de datos sensibles solo por canal de seguro no ¿dónde lo había puesto? cifrado bueno ¿a qué va con esto? no brindar más información de la necesaria cuando ustedes llenen un formulario no llenen todos los campos pongan solamente los obligatorios todos los otros que no son obligatorios no lo pongan porque si no son obligatorios no es necesario para el funcionamiento de ese formulario o para lo que les están pidiendo hacer entonces no regalen datos eso es fundamental no regalar datos eh entonces eh eso es una buena práctica ¿no? eh no completar datos de más no no por ejemplo si te piden una foto de no sé de un servicio no demandes 17 fotos de servicios diferentes porque estás dando información de más haces estrictamente lo necesario para poder cumplir ¿no? eh manejar los permisos de acceso de la información de forma adecuada esto tiene que ver un poquito con el tema que hablábamos antes de las nubes y todo eso ¿por qué tiene que ver un poquito con eso? ustedes cuando suben un archivo a OneDrive eh Google Drive y ¿qué otro más hay? hay otros más así conocidos Dropbox y todos esos pueden manejar los accesos a esos archivos ¿a qué me refiero? ustedes por ejemplo en Google lo que siempre se recomienda es que suban un archivo y le den acceso solamente a una persona a tener en cuenta si esa persona tiene un mail de Gmail esto está bueno aclararlo pasa lo mismo en Microsoft ¿no? a Microsoft OneDrive si esa persona tiene un mail del mismo servicio lo que se le va a generar es un acceso único entonces si esa persona reenvía el mail que le llega diciendo yo te de compartido este archivo las demás personas no van a exceder pero acá hay un pero y es bastante importante si ustedes suben un archivo a OneDrive o a Google Drive y la persona que le están dando permisos para acceder a ese archivo tiene un mail arroba otro dominio por ejemplo tienen un archivo en Google Drive y se lo comparten a alguien que usa arroba Hotmail les va a estar llegando un link que no es de acceso único sino que es un acceso para todas las personas que obtengan ese link y ahí empezamos a perder el control de la información ¿por qué empezamos a perder el control de la información? porque si esta otra persona que yo le doy acceso que no tiene un mail del mismo servicio donde estamos compartiendo reenvía ese mail a todas partes o lo publica en Twitter ay mi amigo me compartió esto para que vea y pone el mail perdón pone el link que ustedes le mandaron a través de ese servicio queda público así que ojo esto pasó mucho en pandemia con los Zoom no sé si se acuerdan pero Zoom es una plataforma para hacer videollamadas videoconferencias y todo eso ¿y qué pasaba? Zoom te da un link de conexión con contraseñas y todo en el mismo link entonces ¿qué pasaba? la gente decía ay estoy en un Zoom con tal persona y les sacaron una foto a la pantalla y en la pantalla se veía el número de ID de la sala y la password entonces ¿qué hacía el que veía la foto y quería joder al otro? eso es información sensible agarraba entraba ponía el número de room y ponía el número de la sala después ¿qué pasó mucho? pusieron una url que tenía un hash de acceso único digamos que cualquiera que accedía a esa url podía acceder a las salas entonces se generó un montón de problemas porque encima algunas de esas urls quedaban públicas a través de una búsqueda exhaustiva por algún buscador podían encontrar esas urls y acceder a rooms que no eran suyos que eran privados encima pero la gente publicaba esos links por redes y nada se hacía un desastre así que nada a tener en cuenta este último punto ¿no? que comentamos acá en la diapositiva manejar de forma correcta los permisos de acceso a la información ¿no? esto es muy importante porque ahí es donde se generan muchas de las fugas de información si nosotros compartimos damos acceso mal a la información puede traernos problemas así que nada a ver un par de consultivas ahí en el chat y las plataformas que te piden DNI ¿DNI te referís a qué? al número de DNI si es a eso las plataformas que te piden el número de DNI deben cumplir con la ley de protección de datos personales la 25 326 que era la que ya estábamos hablando usar bien los permisos si claro a eso nos referíamos que cuando compartamos compartamos con los permisos al jugado y después de que esa otra ya esto es de paranoico modo paranoico pero bueno aplica comentarlo una vez que les hayan asegurado que obtuvieron acceso a la información que necesitaban ustedes lo que pueden hacer es sacar el permiso entonces se quedan tranquilos eso es otra cosa por ejemplo las exchange por el tema de KIC y AML te piden DNI te piden ah te piden la foto del DNI no a eso te referís amigo bienvenido te referís a la foto del DNI confirmame eso porque bueno era lo que estábamos hablando un poquito antes si si me acuerdo la foto del DNI te piden por ejemplo todos los exchanges cripto bueno lo que tienen que hacer con la foto del DNI bastante complicado primero y principal no la tienen que pasar por mail yo en un exchange bastante conocido acá en la Argentina tuve bastantes discusiones y llegué a hablar con un gerente porque justamente me exigían y a él uno de mis amigos conocen la historia porque han estado justo cuando me estaba peleando con ese exchange me exigían que él les pase por mail la foto del DNI y yo le decía que no y me decían no me la tenés que pasar entonces le decía bueno te paso un archivo cifrado me llamas y yo te paso la otra no me decían estaba como medio caprichoso le dije bueno pasame a un sitio HTTPS donde me certifique que ese servidor cumple con la ley de datos personales con la protección de datos personales y yo te lo subo al sitio no no tenemos bueno hubo una lucha lo que terminé haciendo en ese momento me terminó haciendo una video llamada la persona esta que era de soporte y en la video llamada yo le ponía el DNI le mostraba mira soy yo estos son todos mis datos le mostraba a los dos lados en la video llamada obviamente esta persona podría estar grabando la video llamada y guardándola para el culo si yo tomé mis precauciones a ver esto es justamente lo que hablamos al principio de de toda esta presentación no en la fuga de datos a veces podemos tener control y a veces no justamente la fuga es cuando nosotros perdemos el control pero no por eso tenemos que dejar de hacer todo lo que está a nuestro alcance yo por ejemplo en este caso de este change lo que dice fue tomar todas las precauciones que yo podía creo que no hubo fuga de información por eso pero bueno podría llegar a la bar si obviamente pero bueno yo me quedo tranquilo que tomé todas las precauciones obviamente después le mandé un mail haciendo un par de sugerencias de cómo deberían modificar el proceso de alta para que no pase eso después hay otros change que lo que hacen es utilizar sus propias aplicaciones que esas aplicaciones se comunican por un protocolo seguro a sus servidores y también te piden eso un videíto un reconocimiento facial y todo eso pero bueno lo hacen con sus aplicaciones que usan protocolo seguro obviamente no les voy a pedir a ustedes que somos simples usuarios que verifiquen si las aplicaciones que están usando usan protocolo seguro pero bueno tengan en cuenta que no es lo mismo usar una aplicación de un exchange jorjito o pepito que usar no sé binance o cualquiera de estos grandes ftx no me acuerdo de ningún otro nombre pero de esos grandes convays obviamente hay un montón de gente que les está pegando esas aplicaciones entonces te asegura entre comillas que la comunidad fortalece esas aplicaciones porque hay gente como yo o como muchos de ustedes que están viendo que usan todos esos sistemas y tratan de buscarle los errores digamos seguramente igual que algunos de ustedes que están acá y ya me estoy leyendo un par de nombres en el chat a mi me pasó creo que lo comenté en un stream empecé a usar pedidos ya y el primer mail que me mandan nada tenía una vulnerabilidad y les escribí que ché negrito no me podés que están mandando esto me pasó con pedo ya me pasó con mercado libre me pasó con oca varios de esos telepases de autopista al oeste varios que le he reportado cosas ¿por qué? porque yo quiero que hagan los sistemas lo suficientemente seguro para que mi información no pueda terminar en una fuga de información claramente también entonces a lo que voy es que estos exchange de criptomonedas suele haber muchas personas con muchos conocimientos que hacen estas revisiones entonces se pueden quedar más tranquilos que los exchange grandes tienen más cuidado ¿es algo 100% seguro? no no existe nada 100% seguro aparte mientras más grandes sean más gente le va a querer pegar porque es donde más información hay recuerden lo que estábamos viendo acá de las brechas de información fíjense yahoo ¿por qué le pagaban a yahoo? porque tenía muchos datos se robaron 3 billones de usuarios entonces el esfuerzo también tiene que ver con el nivel de información que manejen aquí voy con esto imaginen que somos cibercriminales y tenemos un exchange que tiene 50 clientes y la seguridad de ese exchange no es lo suficiente bueno pero tiene el mismo nivel de seguridad que hay un exchange que se llama exchange 2 que tiene mucha más cantidad de usuarios a cuál le van a querer pegar primero le van a querer pagar a que tiene más usuarios y mismo nivel deficiente de seguridad entonces mientras más grande sea la empresa también hay más gente queriendo pegar más allá de que hay más gente también haciéndole seguridad ¿no? lo esperaste en checkpoint al gerente ah si bien Alex lo esperé en checkpoint al gerente no no por suerte el gerente de ese exchange me llamó comprendió la situación me pareció bastante bien al principio obviamente me decían no no te puedo aprobar el alta vieron que hay un tema de verificación de todos esos no te la puedo aprobar le digo mira vos me estás pidiendo que te haga esto ¿vos entendés de seguridad de seguridad? si bueno ¿entendés que el mail no es un medio seguro para transferir información sensible? si y entonces ¿por qué me estás pidiendo? bueno hubo una charla ahí habré estado media hora con esta persona me terminó entendiendo me dijo bueno ¿te parece si hacemos una videollamada y corroboramos que eso? si yo no tengo ningún problema yo en ningún momento estaba queriendo hacer un robo de información y me imagino también me gustó de su lado ellos tomaban cierto cuidado no es que me habilitaron la cuenta porque si ¿se entiende? porque si yo hubiese llamado yo le hubiese dicho no te mando el DNI y ellos me habilitaban la cuenta y no la iba a usar esa cuenta porque obviamente podría producirse un robo de información un robo de identidad hacia mi cuenta entonces nada me pareció bien que me llame la gente de soporte me llamó el gerente este y este gerente comprendió la situación y buscó la forma para que sea lo suficientemente seguro para comprobar mi identidad y para que ellos se queden tranquilos que la identidad que yo había cargado en el sistema era la correcta nada me pareció adecuado por eso es que sigo usando ese exchange o no esa tentación de cambiar client ID de 1 a 2 claro me llame totalmente bueno esa es típica te mandan un link y tienen datos que no está hasheado vamos a probar y aparte y aparte los hashes de repente los que estamos en esto hay un tema de no es cifrado codificado que se llama base64 y ya nosotros lo que trabajamos mucho hace mucho tiempo con esto lo ves y es decir esto es un base64 entonces que hace agarras y empezas a buscar para cambiar ese base64 y capaz que es un client ID ese base64 lo empezas a cambiar y bueno después le reporta la vulnerabilidad le decís negrito no podés estar haciendo esto y bueno muchas veces te dan bola yo por suerte a todos los que comenté me dieron todo dos bolas menos uno no voy a decir cuál porque hace poco la volví a probar esto fue como hace cuatro años y seguía estando y bueno nada yo no lo uso más pero bueno tampoco lo voy a bullionear para denunciar para la denuncia de la ley 25.326 te piden que mandes la copia de tu DNI por mail no Polak me estás jodiendo no me estás jodiendo ¿qué haces Juanma? ¿todo bien? bienvenido mi hacker favorito no como hacker favorito hay muchos mejores hackers ¿vieron? no sé si se ve el detalle después en realidad hoy lo hice pero ahí está la máscara de Anonymous que usé para una fiesta de disfraces lo que quiero hacer que va a quedar maravilloso ya lo probé pero no me quedó bien por eso lo usé es poner una luz roja de atrás entonces se ve toda roja la máscara ¿eh? ¿qué le parece la idea hacker? pero nada tengo que tener un poquito más tiempo para hacerlo en realidad lo voy a hacer con unos LED RGB le voy a poner y con Arduino poderlos cambiar nada una cosa va como piña bueno Alex me gusta me gusta así que bueno y el próximo slide nada es el fin ahí oh miren que mal quedó encuadrado che ¿por qué quedó tan mal encuadrado? perdón estoy editando en vivo nada ahí obviamente gracias por el aguante fueron un par de minutitos traté de ser lo más rápido posible una hora menos 15 de música son 45 minutos bastante bien ahí tienen los datos como siempre las redes ya las saben pueden entrar ahí a Twitter pueden entrar a Twitch pueden entrar a Instagram y ahí dejo el link en el link lo que tienen es el Discord y ahí me van a poder encontrar y me pueden mandar mensajes directos o si no directamente por el Twitter también nuevamente muchísimas gracias por hacerme el aguante y nada que tengan un excelente fin de semana que se diviertan no se olviden de hacer fotosíntesis los hackers necesitamos hacer fotosíntesis así que nada muchísimas gracias y nos estamos viendo prontamente abrazo chau chau que descansen chau 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 Gracias por ver el video.